Camarón, aquí le presento a mi amigo Stephen Brandon, él estuvo en comunicación conmigo hace como 15 días creo y pues yo le comenté a usted porque quería venir, si hubiera viejo que me dijo que quería hacer retos con nosotros que nos traía unas cosas, pero le dije yo fíjate que no vamos a poder, vamos a estar haciendo series entonces pero como los planes cambiaron, entonces pues aprovechando aquí estamos, entonces aquí está viejo, Stephen así que Brandon, presentarte aquí con la plaga por favor yo me llamo Brandon, más que todo, vivo en Houston, he sido allá hace 9 años, papeles llevo hace cuántos años? 9 años, 9 años no, ya tengo, ya tienen dueño va que te lo pase marlon no pierdes tiempo si les contaron un chambre dale ahhh 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 no me vayas a decir que esto es desgraciado marlon está enamorado de mi esposa ahhh 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 ge bueno vea si usted quiere estar fin y como yo ¡ необходí, ajá! sí escuché de que entendí de que no espere que lo voy a decir otra vez casa cerrado viejo, ahhh y marlon está enamorado de él ahhh le quiere quitar la roba a marido mira la carita mira la carita de Marlon y no ves que no se callan allá pues entonces cuando nosotros nos casamos el subió en TikTok y Marlon le comentó y le puso lo siguiente ni modo te me casaste yo te quería para novio pero mejor te tendré diamantes ajá Marlon 4 espérame mi modo te casaste yo te quería para novio pero mejor te tendré como amante hace poco de cazón la terraza si no que no le gustan ni obras ni mujeres se cayó en depresión y ahorita que llegó se fue a sentar donde él estaba pero mira espérame espérame yo mi duda es como resulta de que este los tenía ustedes como amigos en TikTok o sea la casualidad desde que no sé si se recuerda que él andaba en el canal de la en el sin nombre no ah anduvo de la diana con la diana y no me diga que por ahí lo conociste vos él es de aquí pero vos de aquí ajá si ya me acordé tu cara se me hacía conocida en el canal de la diana yo guarde y ahora ya viví en Estados Unidos todavía no aquí viví no por eso digo él ya mis papeles tienen y se puede no nos fuimos a casar en Costa Rica y se puede siempre tramitar y todo no no pero tramitar si se puede si se puede me puedo casar diez veces puedo dar papeles a diez personas digo con que te pueden guatemala y la quieres vos papeles mire malo con que te trae un hombre que quiere casar con el diablo si por favor álame el paro solo por los papeles dijo la nangeli hombre dijo camarón te guatemala tu marido viste mi modo ya que te casaste vamos a ser tus amantes este vaya a Marlon Marlon y en serio ha sido más ofrecida loca que sarcástico que sarcástico eso dale pero y no que y no que supuestamente no estaba definido Marlon no ha dicho que no está definido él dijo no me llama la atención ni siento atracción ni por hombre ni por mujer entonces como que yo puedo estar con una mujer para ver seguramente de la historia que tenés como dos meses solo hombre busca la paz que puede estar con una mujer hay que buscar no dios mío no dios mío y bueno y bueno son celosas no o sea que lo puedes prestar para esta noche es que a mí me dijeron que Marlon andaba encima de tu marido va y entonces me dijeron pero ya estuvo y me hicieron la seña así va ya le dio el anillo tan rápido al Marlon a él y me dieron no me dijo no pero pero hoy en la noche lo va a dar me dieron o sea que vos estás dispuesto a darle el anillo Marlon tranquila tranquila vaya entonces este a Marlon este a Brandon Brandon vaya entonces traía unos retos hace cuánto quería venir hacia aquí al 4K también fíjese que nosotros ya habíamos venido así venimos con ella así pues y solo estaba la Abby ah pero yo no estaba quizás ustedes habían salido ah ok ah ok toda la historia yo tengo las redes sociales de él y ahí hay carácter de texta en la mañana la cachorra cocinando lleva cocinando la roba marido pero a todo esto tu marido le ha correspondido o no le ha correspondido grave a todo esto cállese a todo esto tu marido le ha correspondido o no o no desde antes llevo 2 años con él cuelda en la portada le pongan llamitas de fuego que me estaba diciendo a mí ah ahí la estaba amenazando a la vieja imagínese agradecer que no estamos cocinando papá porque no hay si ahí si la necesitamos y la vieja ya lo sabía me va a dejar callada yo soy bien la última pregunta la que te decía él le corresponde no le corresponde o sólo a la vez ignorada está haciendo como sarcástico pero también está como dolida la loba no 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 pero estamos cocinando estamos en 4k y en 4k pues iba Anoche estaba Henry editando y algo noche y estábamos con Joshua y yo ahí va Y de repente sale aquel va Si eres la gata bajo la luna Ponete esto A mi no me consta pero dijo a la vieja que por razón este se quería tirar del lado Cierto, cierto No, no es paja, ese día te ha puesto Ahora entiendo por qué llegó Chistín diciendo Ay que depresión la que siento Decía Marlo Decía si chistín Porque ya presentía No, 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 no Eh, estamos en el 4K Ahora entiendo la canción de enamorada y herida porque está enamorada pero herida porque no le corresponde Herida va a quedar en la noche y te descuidas papá Va, démosle a los retos pues Y se hace así todavía marica Ay Marlo Yo no te conocía así de marica Ajá, cabal, no, pensé que fuera tanto Yo tampoco Este bicho se ha desatado Se ha desatado Después de Maricela Estamos salados Envidioso, envidioso, esa es mi frase Estamos salados ya con estos marica Pero eso es muy, muy, muy Demasiado descargado Demasiado descargado A mí me quiere romper un matrimonio Este bicho se ha prohibido pero no tanto Ni septiembre, ni septiembre de abasto con el 2x1 No, pero es que si te pasa Queriendo le quitar al marido Este definitivamente es una abeja come carne Bueno, entonces Brandon Démosle pues Vamos a ver ¿Qué querés vos que la plaga haga? No, usted póngale Ah Ay, me sigo ¿Qué le pones a mi me va a decir? ¿Qué reto es? Esco y yo Y la bonita ¿Cómo anda ahí? Pantoa, ponete calzoneta Ponte carzoneta Ponte carzoneta, vos Muy chiquita Y anda listo, loco Para ir a preparar ese boxe, papá ¿No vas a participar en los retos? Sí, como que quieras Ah, ok Mira aquel pues Porque no gane nadie Yo estoy preparada Ah, va ¿Yo por qué no ando ahora? Nada, nada Ah, y eso pues Yo porque estoy muy gorda Ay, así es bueno No hay grandes bolas Grandes licras ¿Vos que la había? ¿Cómo viene el poco de la noche? Y uno está preparada Mamá Que ha estado en todo preparado Yo porque estoy muy gorda Cabal No, a mí ya me rompió Ah, no, a mí ya me rompió Ah, no, a mí No, a mí ya me rompió